Gracias, así es. Buena tarde. Las mayorías de profesionales del derecho de la provincia de España están de acuerdo con que la nueva procuradora fiscal de la República Dominicana le dé seguimiento y que sea intolerante con los casos de corrupción en la República Dominicana. La procuradora general de la República, Miriam Gelman, manifestó que no va a tolerar la corrupción, el narcotráfico y ningún otro tipo de delito, pero tampoco va a tratar compañeros tibios a los procesados. No tengo buenas expectativas, tampoco tengo duda de que ella es una persona experimentada y que los procuradores adjuntos, cual es el caso del magistrado Wilson Camacho y la magistrada Jenny Berenice Reynoso, nadie tiene duda de que son personas especializadas, muy buenos conocedores de los procedimientos, especialistas en la instrumentación de los expedientes, pero lo que no va a ser posible es que la actual justicia le pueda garantizar a ellos un buen resultado de los expedientes. Estamos 100% porque estamos altos de la corrupción, no aguantamos más. No hay una sola institución en el país que no haya corrupción, por eso hicimos el cambio. Lo dicho por la Procuraduría Fiscal, el licenciado Moisés Fernández, que le habla, hace tiempo que debió aplicarse esa norma, ¿por qué? Porque en este país desde su inicio ha habido mucha corrupción, tanto en el sistema judicial como también en el sistema político. Eso está muy bien por Miriam Germán, ella a la corrupción que le dé duro, y a todo el que ha hecho algo malo que lo castigue. Sectores ligados a los movimientos populares de la ciudad de Moca, los profesionales del derecho se pusieron de acuerdo con la posición adoptada por la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Desde Moca, Cristian Rodríguez, EN Televisión.